Cuando yo dije que iba a hacer un concierto en honor a Puerto Rico, mi estudiante Oscar Rodríguez me dijo rapidito que quería cantar el himno. Así es que qué mejor forma de comenzar este concierto que con el himno de Puerto Rico, la borinqueña por Félix Astor. Aquí los dejo con Oscar Rodríguez que está conmigo desde que tenía cinco añitos. Él canta, toca piano y está en Valémauro. Así es que él es un estudiante muy, muy talentoso. Los dejo con ustedes, con Oscar y el himno de Puerto Rico. Los dejo con ustedes, con Oscar y el himno de Puerto Rico. Con Oscar y el himno de Puerto Rico. Y con los ricos pasivos Paso las pasiones Cuando asistir allá Llevo poder Es la mano De ahí la cruz Es la linda tierra Seguro poder Es la mujer Montella Que no, el marido El marido De ahí De ahí Es la mujer De ahí De ahí De ahí De ahí Aunque los himnos no se aplauden, vamos a aplaudirlos Aquí tenemos a Suez Rodríguez Suez Rodríguez está conmigo desde el 2013 Ella toca clarinete en la escuela preparatoria El conservatorio bajo la tutela del maestro Genesio Riboldi Y se ha destacado por el canto y el piano Ahora que ella decidió dejar el canto un ratito Para dedicarse más al piano, este es su debut en el piano Con una canción tradicional, La Comadreja Aquí los dejo con Suez Brava Zoe Ahora me toca el turno a mí que la voy a interpretar Luna de Mira en Puerto Rico de Bobicapo Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo andillano un lucero Para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico ¡Eso! ¡Ey! ¡Chachacha! ¡Eso! ¡Chachacha! ¡Chachacha! ¡Ea! En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico Gracias Ahora los dejo con mi hermana Mari Carmen González Ella lleva conmigo dos años Este, heredó el cantar de mí Ella es arquitecta, pero le gusta cantar Así es que aquí los dejo con Mari Carmen González Que les va a interpretar Verde Luz De Antonio Cabanvale, El Topo Verde Luz de monte y mar Isla Virgen de coral Isla Virgen de coral Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir la tibia arena A dormirme en tus liberas Es la mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo Libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero ver Verde luz De monte y mar A sentir la tibia arena A dormirme en tus liberas Isla mía Isla mía Isla doncella Para ti quiero tener Libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz Verde luz De monte y mar Brava Gracias Mari Ahora Tenemos a continuación A Claudia Renta Que nos va a interpretar Preciosa de Rafael Hernández La versión que ahora es El estándar ¿Verdad? Después de ese especial Del Banco Popular Este Claudia Tiene 16 años Ella Toca saxofón Estuvo en el coro De la escuela De bellas artes de calle Y es nadadora Este Y Claudia Este año Decidió Ampliar Esos conocimientos Encanto Y desde verano Está cogiendo clases Conmigo Así es que Los dejo aquí Con Claudia Renta Y Preciosa Yo sé lo que son Los encantos De mi morinca hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Preciosa Yo sé de sus sembras Trigueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Es preciosa Isla del caribe Isla del caribe Borinque Preciosa Te llaman Las olas Del mar Que te bañan Preciosa Por ser un encanto Por ser un edén Y tienes Y tienes La noble Y al día De la madre España Y el cielo Cantillo Del indio Bravío Lo tienes También Preciosa Te llaman Los bardos Que cantan Tu historia No importa Volta el tirano Te trate Con digna Maldad Preciosa Serás Sin bandidas Sin labros Ni gloria Preciosa Preciosa Te llaman Los hijos De la libertad Preciosa Te llaman Los bardos Que cantan Tu historia No importa el tirano Te trate Con negra Maldad Maldad Preciosa Sin bandidas Sin labros Ni gloria Preciosa Preciosa Te llaman Los hijos De la libertad Maldad La libertad Precioso te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Lo que pase, lo que pase Yo seré puertorriqueña Yo seré puertorriqueña Cuando quiera que yo me haga Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con el cuño repito Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicale este canto Al señor, mi marido Rafael Y a mi isla me le encantó Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Aunque ya ves, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y yo te quiero, Puerto Rico Y yo te quiero, Puerto Rico ¡Pilà Claudia! Muchas gracias ¡Vamos! a Claudia Renta con Preciosa. Ahora los dejo con George Rodríguez. George está conmigo desde el 2016, un poquito también on and off. Él y su esposa Michelle, que nos va a interpretar una canción luego, están en el ministerio de adoración de su iglesia y ellos pues quisieron coger clases de canto para servir mejor, ¿verdad? En su ministerio y los tengo a ellos ambos desde el 2016. George toca saxofón y estudió actuación en la UP y ahora está estudiando en la escuela de Derecho. Y Michelle estudia psicología y como les dije, ambos están conmigo desde el 2016. Así es que los dejo, George nos va a interpretar, Lamento Borincano y Michelle Pielcarella. Gracias. Sale loco descontento con su cargamento para la ciudad, ay para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay de felicidad. Es harder notae. Dios te quería piensa remediar la situación. Sunday, ay de felicidad, ay de felicidad. Y volviendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar y alegre, también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En el sol les sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad, pasan la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar, ay, su carga a comprar. Todo, todo está despierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Te oyes el lamento por tu piel, de mi desdichada, voy a ingerir. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Quién será de Boringen, mi Dios querido, será de mis hijos y de mi hogar? Boringen, la tierra del Edén, nací al cantar, el gran Gautier, llamó la perla de los mares. Boringen, la tierra del Edén, nací al cantar, el gran Gautier, llamó la perla de los mares. Bravo, George, por esa interpretación del Lamento Borincano de Rafael Hernández. Y como dije, los dejo con Michelle Dolio, que nos va a interpretar Piel Canela de Bobby Capó. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Bravo, Michelle. Muy bien, muy bonita. Gracias. Ahora lo tejo con Eduardo Crespo. Eduardo nos va a interpretar, es un medley de Bello Amanecer de Tito Rodríguez y Soñando con Puerto Rico, de Bobby Capó. Eduardo lleva conmigo desde el 2017, maestro de Historia, así que este concierto es muy pertinente. Historia de Puerto Rico, ¿verdad? Yes. Historia de Puerto Rico. Así es que Eduardo, pues aunque se dedica mayormente a la docencia, él ha estado en el coro duper de calle, y bajo la tutela de Amarilis Pagán, y con ella misma sigue todavía cantando en Camerata Coral. Así es que los dejo con Eduardo, y Bello Amanecer y Soñando con Puerto Rico. Que lindo cuando el sol de madrugada Te escala el libro tanto de la noche, dejando ver su luz de tu amada, en un bello amanecer que es un derroche. Un derroche de luz y de poesía, un concierto de sol en la mañana. Qué bonita son las noches en mi islita, y qué bello amanecer el de mi patria. Orgulloso me siento una y mil veces, y agradezco al Señor. Me permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Orgulloso me siento una y mil veces, y agradezco al Señor. Orgulloso me siento una y mil veces. Orgulloso me siento una y mil veces. Orgulloso me siento una y mil veces, y agradezco al Señor. Orgulloso me siento una y mil veces, y agradezco al Señor, me permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tus mejillas Y el aroma del café te hace cosquillas Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul en un cura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Porque yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que en mi pensamiento no importa dónde voy Se enfuca hacia la islita no importa dónde voy A la tierra bendita mi pensamiento muera Si por casualidad duermo y noto que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el vento río aquel de mil recuerdos Reviví el ayer Quizás llorando Llorando, llorando Bravo Orlando, gracias Gracias a ti Ya que estamos hablando de maestros de historia Quiero dar un saludito especial a mi maestra de historia De sexto y octavo grado que nos está viendo desde Orlando Hola mis hijas Gracias por estar aquí Y ahora los dejo con Isilis Acevedo Que nos va a interpretar Soy Tuya Canción que popularizó Ernita Nazario Isilis tiene 16 años Ella toca clarinete y piano Y está en el programa de teatro musical de su escuela Isilis está conmigo desde el verano Y nos va a interpretar esta hermosa canción Que le queda muy bonita a ella Gracias Isilis ¡Gracias! 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 Y para concluir este concierto vamos a escuchar una canción que sé que todos conocen este es un poema de Juan Antonio Correjer que musicalizó Roy Brown Boricua en la Luna por Natalia Pinto Natalia es nadadora se ha dedicado eso a toda su vida pero a ella la cuarentena le trajo una nueva destreza y nuevas pasiones que fue la guitarra y el canto así es que ella está conmigo desde este verano poniendo eso en práctica aquí los dejo con Natalia desde las ondas del mar que son besos a su orilla una mujer en aguadilla brilló para cantar pero no solo llorar un largo llanto y morir de ese llanto yo nací como en la lluvia una fiera y yo vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí de cobrar lo que perdí por un cielo que se hacía por un cielo que se hacía más feo, más, más volaba a Nueva York se acercaba león de las marías con la esperanza decida de largo día volver pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar reventó en un taller y de una lágrima soy hijo y soy hijo del sudor y fue mi abuelo el amor único en mi regocito de recuerdo siempre vivo en aquel cristal de llanto como aquí me era en el canto soy un puerto rico del sueño y yo soy puertorriqueño sin nada pero sin quebranto y al lechón que me despienta que sean de muy derecho no sea en el más estrecho de un saguán pague la frente pues según alguien me cuenta dicen que la luna es una sea del mar o sea montuna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villana yo soy el mar o sea monta y así le grito al villano y así le grito al villano todos, hay unos que todavía no conozco ni en persona, ¿verdad? Este, y a uno le hace mucha falta estar en el escenario, pero pues queremos que cuando podamos volver estemos todos, y para que estemos todos hay que cuidarnos mucho, así es que mientras tanto hay que buscar alternativas como esta, así es que les agradezco mucho a ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, porque cuando estamos en el teatro se setea el sonido y la luz para todos, y ahora cada uno tiene que ser su propio ingeniero de sonido y de iluminación, y tratar, y estuvimos desde el jueves seteando eso para que todo saliera bien hoy, así que les agradezco su esfuerzo, a sus papás también que estuvieron allí ayudándolos, y les agradezco a todos los que estuvieron conectados aquí, por acompañarnos de manera virtual, porque como dicen estamos en un distanciamiento físico pero no social, así es que les agradezco eso, y espero volverlos a ver en nuestro concierto de diciembre que va a ser el 19 de navidad, así que gracias a todos, a mis estudiantes, los quiero, nos vemos en dos semanas, que nos tomamos un break de acción de gracias, y nos volvemos a ver, fíjense mucho, bye, bye, un aplauso, todo el mundo puede prender sus micrófonos y aplaudir, un aplauso, bravo a todos, eso es, gracias, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.